¡Hola y buenas chicos! ¿Qué tal están papus? Bienvenidos a una vez en Ignacio Zappi Nos encontramos aquí en un video que me estuvieron pidiendo bastante estos últimos días papus En los videos de Youtube como también por mensajes privados Y es que me estuvieron preguntando, Ignacio, ¿Cómo coño de la madre consigo la nave Orcus? Que en su momento, antes de que saliera la nave S-Plus y antes de que la nerfieran Era la mejor nave del juego, estaba rotísima, estaba mamadísima Y lo mejor es que se podía conseguir cuando salió en un pase de batalla Que tú dirás, bueno, una nave así seguramente la pondrán con algún material así ultra difícil de poder conseguir Y es que no, se podía conseguir de manera bastante sencillita en un pase de batalla Ya hace como un año aproximadamente cuando salió disponible en el juego por primera vez Bueno, dicha nave actualmente sigue siendo potente Yo diría que sigue estando en el top, pero no en el top 3 ni mucho menos Ahí ya están las naves Plus, en concreto yo creo que el top 1 la tiene la calidad Plus Luego vendría, no sé, que seguramente la Solace Plus Pero bueno, naves Plus en general La Orcus vendría a estar seguramente en el top 4 o top 5 de mejores naves del juego a día de hoy Por lo que si tienen la Orcus y tienes, eso sí, módulos de mejora para dicha nave Es una nave que sigue estando bastante potente Y antes estaba incluso más poderosa porque la nerfearon hace un tiempecito atrás ¿Ok, papus? ¿Cuáles fueron los nerfeos? Bueno, primero vamos a hablar sobre las estadísticas de la nave en sí ¿Ok? Las estadísticas de la nave Orcus son las que están viendo por aquí en pantalla ¿Ok? Tenemos 300.000 puntos de vida Tenemos 300.000 de nano casco Tenemos una velocidad de 280 que está nerfeada La velocidad original de la Orcus era de 290 Porque con algunos módulos inestables que le daban un poquito más de velocidad Llegaba a una velocidad que era irreal O sea, pasaba a las mejores naves del juego en cuanto a velocidad O sea, era mucho más rápido que la Pusat, mucho más rápido Incluso llegaba a la velocidad de la Lightning con la habilidad O sea, estaba rotísima ¿Y qué otra cosa nerfearon de la Orcus? Nerfearon su habilidad ¿Ok? La habilidad de la Orcus original Hacía que duplicara las ventajas de los módulos inestables ¿Ok? Las duplicaba ¿A qué me refiero con esto? Si por ejemplo un módulo inestable te daba un 10% de daño Si lo equipabas en la Orcus Era un 20% más de daño Te daba un 5% más de velocidad En la Orcus era un 10% Y así con todo Bueno, la nerfearon Y ahora no es el doble Es 1.75% más de bonificación O sea, es casi el doble Pero no llega a ser el doble Y miren, Nacho, bueno Sigue siendo bastante poderosa Sí, pero ya no es tanto como antes O sea, no es como salió originalmente Además, Papus Tenemos 3 espacios de extra Tenemos una carga de 1500 Tenemos 15 láseres Y 15 generadores Esta es la Orcus A día de hoy Con su habilidad pasiva nerfeada Además, tenemos una habilidad bastante útil Para poder matar bichos que hagan mucho daño Vete tú a saber Begemot O algún bicho que te pegue muchísimo Y es que básicamente absorbe el 80% del daño Que te hagan los NPC Y en ese periodo de tiempo Que es una duración Tiene una duración de 20 segundos Los transfiere como puntos de vida Cabe recalcar que esta habilidad llamada Asimilar ¿Ok? Esta habilidad de la Orcus Solamente funciona contra NPC No funciona contra PvP O sea, contra jugadores enemigos Solamente contra bichámenes Que te hagan daño Esta nave Una vez que salió en ese pase de batalla Tardó muchísimo tiempo En que volviera a salir Para poder conseguirla Pero donde sí salió Papus Fue en tienda ¿Ok? Papus la Orcus De vez en cuando Se podía conseguir en tienda Y se sigue pudiendo conseguir en tienda Pero no siempre está La ponen de vez en cuando en tienda En el apartado de naves O de vez en cuando La ponen en el apartado de extras ¿Ok? Tú vas a esa parte de la tienda Tienes que estar atento Porque ni siquiera avisan Cuando la ponen O sea, de vez en cuando aparece Y ya está Y tienes que estar atento Pero también tienes que estar atento Con el dinero que tienes en el banco Porque estos desgraciados de Bitcoin Se han forrado con la Orcus Ignacio ¿Cuánto puede costar Una navecita de mierda Virtual De un juego Estos pixeles de mierda De Dark Orbit? Bueno Solamente la Orcus Suele costar Entre 20 y 30 dólares Solamente la nave Que viene con un poco de munición Siempre viene con algún paquete De munición O algo por el estilo Con algo del Blacklight Quizá algún recurso Pero hasta allí O sea, directamente Te están metiendo un palo De 20 y 30 dólares Solo por la nave Y que a día de hoy No es la mejor nave del juego Así que está poderosa Sí Pero no es la mejor nave del juego Así que quit that thing 20 y 30 dólares Tienes que tener en tu cuenta Para poder conseguir la Orcus En la tienda Cuando La pongan disponible ¿Cuál es la clave de la Orcus Para que sea una nave poderosa? Eso sí chicos Recuerden que la Orcus En estadísticas base Es incluso inferior Que una agonidad normal Lo que la hace poderosa Son los módulos inestables Por lo que si Te estás pensando Te estás planteando En conseguir la Orcus En comprarla en la tienda Cuando esté disponible Pero no tienes ningún módulo inestable Los módulos inestables Que tienes que intentar conseguir Son los de la serie X-T10 Que siempre ponen Siempre ponen los pases de batalla Por algunas llaves De tu pasecillo Puedes cambiar tus llaves Por esos módulos X-T10 Si no tienes ninguno De estos módulos Directamente No te recomiendo la Orcus Porque la Orcus sin módulos Es una nave de mierda Para que llegue al top Y que se posicione Dentro del top 5 Que mejore la nave del juego Y que esté rota Que esté poderosa Quizás no rota Pero bastante poderosa Tiene que tener módulos interesantes Para poder equiparlos A dicha nave Y utilizar la habilidad pasiva De que te amplifica Básicamente El porcentaje de daño De escudo Bueno Las bonificaciones Que te dan estos módulos inestables Así que Recuerdenlo papu Si no tienes módulos inestables Para la Orcus Yo que ustedes No iría a comprarla Ni intentar conseguirla Porque no les va a servir Pero para absolutamente nada Esa es la clave de la Orcus Y por eso estaba rota Porque te salió un módulo Lo vete a saber de 20% Más de puntos de vida Y con la Orcus En su momento Era un 40% Más de vida Es que Era una cosa Que estaba Pero loquísima Así que Sigue estando bastante poderosa Si la quieren conseguir Es una muy buena nave Pero siempre y cuando Tengan módulos inestables Que les den Buenas bonificaciones Caso contrario Yo iría mejor A conseguir Otras navecitas Así que bueno papus Esa es toda la información Que les traía El día de hoy Ya saben Cómo conseguir la Orcus Ya saben por qué Era la nave más rota En su momento Era la mejor nave del juego Hasta que salieron Las navecitas El plus Y ya saben Cuando es recomendable Intentar conseguir Dicha nave Solamente cuando Tengas módulos inestables Que sean bastante Poderosos Para la misma Si no tiene módulos inestables La Orcus Pasa a ser Un pedazo De mierda Ahí tendrán que ver Ustedes Si es que les conviene O no gastar 20 o 30 dólares De 20 o 30 dólares Dependiendo la moneda Que tengas tú En tu juegamen En tu cuenta Para poder conseguir Dicha nave Ahora sí que sí papus Yo me despido Un besito Los besos Los salones Y me vuelo Me vuelo muy pronto En un nuevo videito Chau chau chicos Chau chau